Ya en la recta final de las elecciones vamos a continuar hablando sobre los procesos de observación y cómo marcha el proceso organizativo de la óptica de la participación ciudadana. Claro que sí, y creo que justo luego de esa noticia del día de ayer es más que oportuna esa conversación. Así es, hemos invitado a Cándido Mercedes, un ilustre miembro. Usted está muy relajado hoy. De participación ciudadana, para que nos cuente cómo valora las decisiones del día de ayer. Buenos días y muchísimas gracias. A ver si coincide con su otra valoración. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, como dice Homero, vemos la decisión de la Junta Central Electoral de permitir la observación de participación ciudadana, aunque para el conteo rápido, el conteo manual, pues se queda con esa responsabilidad de hacerlo con un 15% y entonces a participación ciudadana les rechaza. Estar en ese 10%. ¿Qué usted piensa de eso? Si aquí hubiese mucha conciencia ciudadana y la sociedad no estuviese tan enferma, hoy mismo reclamaría que no, porque nosotros solicitamos un 10% de la muestra de los 16.000, un 10%. Y eso lo íbamos a hacer que nadie supiera cuáles eran los colegios electorales. Con una muestra científica, trayendo expertos internacionales, hacer ese trabajo entre ellos, Mario Torres, un venezolano que ha trabajado en 16 observaciones electorales. Y eso iba a servir también de elemento de contrapeso, de veeduría social, desde la sociedad civil. Porque nadie lo iba a saber. Un día antes la Junta no dice. Como en otras ocasiones lo han hecho ustedes con las encuestas. Exacto. A boca de uno. Exacto. Y se elvía de conteo rápido. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en Venezuela hay el voto de escrutinio electrónico, pero el 54% es manual. Aquí está uno pidiendo un 10%. No como algunos partidos políticos que andan en Belén para los pastores. Porque tú no puedes concomitantemente hacer un escrutinio electrónico y uno manual. Eso es una locura. Y a uno como que le da apuridón de que está. Es como un candidato a diputado nacional de un partido, que ni voy a decir, que él va a la televisión y te dice que él desconoce la ley que ampara, la 3710, a los diputados nacionales. ¿Y él es diputado nacional? Y él aspira a diputados. Lo primero que uno va a hacer. Pero en un debate, lo primero que reconoció fue eso. Y eso para mí es inconcebible. Mañana usted me dice, Cándido, usted tiene que hacer tal cosa. Y yo me voy a empoderar. Uno tiene que estudiar. ¿Qué va a ser? Lo mínimo que uno pueda hacer. Los hijos míos me dicen, papi, pero tú tienes 40 años. Dando conferencias y dando cursos. ¿Y por qué tú te pones así? Homero, si es algo, puedo tener mil libros, pero yo paso por cuesta. A ver si hay uno nuevo que yo no lo tenga porque me voy a poner nervioso. Si alguien me pregunta de eso. Entonces, justamente, el 11 de abril, el presidente de la Junta Central Electoral le envió una carta a Participación Ciudadana respondiéndole que el pleno había aceptado recibirlo. El 14 de abril, los recibieron a las 3 de la tarde y le llevamos una comunicación. En esa comunicación estaba, que nos dieran las boletas educativas, 3 mil, nos la van a dar. Vamos a tener 2 mil observadores nacionales. Pero fíjense que nosotros estamos desde el 30 de septiembre observando cualitativamente y cuantitativamente y muchas de las cosas que ha hecho el gobierno y en gran medida la Junta se debe a Participación Ciudadana. ¿A la presión que ustedes han ejercido desde el conocimiento, la experiencia? Le pedimos, era un 3 que íbamos a pedir de la muestra, pero los expertos nos dijeron lo mínimo entre un 5 y un 10. En la carta le pedimos el 10%. Entonces, aceptan, nos van a dar las boletas, nos van a dar la observación que no hay por dónde negarla. Porque la única organización en el país que ha hecho, Sebastián, que eso es su marca país, insigna, o como diría un experto en gerencia, su posicionamiento fundamental, es Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Empujar a que las cosas se hagan bien. Fíjense, las elecciones no es la democracia, porque también es un mito. Elecciones no es democracia. Ahora, las elecciones constituyen el primer eslabón para la legitimidad de la democracia. Y si eso es así, mientras más transparente sea, mejor. Vamos a entender qué aceptó la Junta para ver si está dentro de lo racional. La Junta le dijo a Participación Ciudadana, no le voy a dar el conteo a ustedes, pero lo voy a realizar yo, en un 15% a la mesa. ¿Es así? Sí. Correcto. ¿El mecanismo de conteo manual que la Junta va a utilizar va a ser basado en una muestra científica o discrecional de la Junta Central Electoral? No lo sabemos. Por eso es que los medios de comunicación... Ya que estamos aquí, vamos a... Fue ayer en la noche que ellos decidieron eso. Exacto, comunicaron. Sí, porque fue una reunioncita que se pensaba que iba a durar más. Pero eso se supone que tiene que ser con muestreo científico. Sí, para que sirva, porque no va a ser lo loco. Pero además, Homero, tú no puedes ser juez y parte. O tú puedes hacerlo como organización, pero no excluir. Eso al final era lo que nosotros hablamos. No excluir. Porque una cosa no debe eliminar la otra. O sea, si ustedes quieren asumir esa responsabilidad del 15% del conteo rápido, nos parece excelente. Muy bien. Ahora, eso no significa que Participación Ciudadana no puede estar en el conteo manual de un 10%. Esa es la próxima pregunta. O sea, ¿quién le resta? O va a estar ahí en el proceso junto con la Junta. No, yo no lo he rechazado. Lo que leí es que no. Ellos lo van a asumir. Ahí está mi observación. Exacto. Ahí está mi observación. No debe ser tan cerrado y excluyente. Está muy bien, porque yo digo, oye, un organismo electoral tiene que ser responsable de todos los procesos. Pero la participación del grupo no tiene que ver. Es que eso es lo que te refuerza y te da más legitimidad y credibilidad como organización. Hay que pedirle a la Junta. Sobre todo porque hemos visto los comentarios de parte de diferentes partidos políticos de que el proceso de conteo de votos a través de lo tecnológico, electrónico, ha tenido sus ciertas deficiencias. Entonces, para que todo esté más claro, para que se eviten conflictos, para que haya una respuesta de parte del pueblo, que sabemos que está en un momento crítico, ¿por qué no permitir que todo...? Es la naturaleza humana de los seres que dirigen. Bueno, mire, cuando la Junta Central Electoral aprobó la distribución de los diputados por densidad demográfica, participación aplaudió eso. Sí, era correcto, era respetando la Constitución. A la luz de la Constitución. Cuando la Junta Central Electoral se le paró en dos partes a los partidos políticos, le dijo no, no, el 33% de las mujeres. Nosotros salimos huyendo, aplaudí eso. Ahora hay gente que su naturaleza humana es que si usted y yo tenemos diferencias, y si mañana yo digo Homero, eso no es así. Ya Homero... Ya es adversario. Ya es adversario. Me quiere suprimir. No sé, hay gente que tiene como un cuento de la naturaleza. Una vez un río se desbordó tan amplio, y el alacrán le dice al sapo, llévame que yo no sé nada. Y el sapo le dijo, ay no, después tú me picas y nos ahogamos. Pero cómo va a ser si yo, tú eres quien me va a salvar porque yo no sé nada. Ay no, después tú me ahogas, nos ahogamos. Al final el sapo le dijo que sí. Cuando iban por el medio, el alacrán lo picó. Y el sapo le preguntó, pero por qué, porque es mi naturaleza. Hay gente que en su naturaleza es, surgieron rompiendo corozos. Combativa, es combativa. Y ve adversario. Y en todo ve adversario. Ve súbditos y adversario. Exacto. Ve, hace un tiempo el presidente de la Junta, lo entrevistaron en el grupo Corrientes. Le dijeron, entonces ¿por qué usted tenía esa diferencia con participación? Y él dijo, textualmente, cito, asumí una agenda que no era la mía. ¿Se entendió? Y entonces participación. Muy delicado, pero raro eso, porque es una persona de carácter y se supone que no va. Pero lo tengo guardadito el periódico hoy, las dos páginas. Al final, el equipo de este día, él dijo eso. Y fue a PC. Y lo recibimos, bienvenido. Porque nosotros no queremos, nuestro problema no hay con nadie. Como yo le decía a Librada ahora, Librada. Mire, usted también, tercer informe. Sí, sí, ahí está todo. Pero todo eso lo hacen, lo hacen en miembros de participación ciudadana. Eso es gratis. Todo eso. Todo ese trabajo intelectual que está ahí. Yo estoy seguro que si la sociedad le pide, y debemos pedirle, y nosotros nos solidarizamos, a la Junta Central Electoral, que abra ese espacio de conteo, a la participación de organizaciones como la de ustedes, porque tienen experiencia, sería muy bien visto por la sociedad. Que juzgar a la exclusión, no beneficia a nadie, ni a la Junta Central Electoral, ni mucho menos al país. Así que vamos a pedirlo. ¿Y qué le pedimos en la carta también? Acuérdense que yo le traje el segundo informe. Sí, sí. Y volvíselo también. Muy útil. Nosotros le pedimos que por favor, que por Dios, si él cree en Dios, que nos dijera, y que nos diga todavía, que si el 15 de abril del 2015, iban 662,313 nuevos inscritos, ¿cómo es que nueve meses después terminamos en 351,000? Es eso. Y no nos lo han podido explicar. Hay ahí 207,000 biométricos validados. Categorialmente, conceptualmente, ¿qué consiste eso? Porque los 6,765,443 que hay, todos somos biométricos validados. Sí. Y para eso fue la nueva cedo. Sí. Entonces lo pedimos en enero. Y vamos en el mes de abril. Todavía. Y no estamos sugiriendo nada. Es un tema astruzo, porque ahí a mí me llamó la atención y hice unos cálculos basados en los censos, basados en las proyecciones futuras, para ver cuántas personas pudieron haberse quedado sin cédulas. Y la verdad es que yo no encontré esa gran cantidad de personas y lo demostraron los hechos cuando los centros estuvieron abiertos ahí y no aparecía un alma. Ahora, esa explicación es buena para el pasado. Porque, ¿qué sospecho yo? Que antes, porque yo creo que este padrón es bueno, antes teníamos una masa de personas ahí, fallecidas, que no vivían aquí, que no se pueden justificar. Y yo pienso que quieren barrer el polvo debajo de la alfombra por el asunto del pasado. Yo no creo que el problema sea con el padrón presente. Magnífico, Mero, te asumo tu discurso. Yo asumo tu discurso. Porque nosotros, yo soy sociólogo, pero ahí no puedo trabajar con hipótesis. Porque todavía estoy sugiriendo y no puedo derivar conclusiones. No estamos de acuerdo. Usted sabe que la mitad se perdió en eso que usted dio. Entonces, ¿qué yo quiero? Esa misma explicación que tú estás dando. Y ya. Porque no estamos sugiriendo, ni induciendo a nada, ni llegando a conclusiones. Yo me hice esa explicación para mí. Esa es mi explicación. Usted se autorrespondió. Sí, yo hice mis cálculos y concluí que había ahí una masa de gente que nunca debió estar en el padrón y que participaron hasta las elecciones del 2012. Pero entonces eso se dice. Sí, definitivamente. Puede ser, esa es una hipótesis a trabajar. Entonces, reunirse con Fran Cáceres, experto en eso, ¿verdad? Fran, Dino. Yo hablé con Fran y es probable que vaya por ahí. Por ahí. Exacto. Me gustaría hablar con Fran. Ay, sí, invita a Fran. Oye, porque yo gasté tiempo para llegar a una conclusión porque yo veía, pero esto se entra vacío y entonces hay esa gente. ¿Dónde están? Sí, lo que a mí me choca con las instituciones del país es que muchas veces no están conscientes de que están ahí puestas por los ciudadanos y que deben responder a los ciudadanos y que esas informaciones no debió Homero romperse la cabeza para llegar a esa. Sí, pero nosotros tenemos cuatro meses. Y ustedes tampoco, por eso mismo. Y muchas veces. Por eso mismo, o sea, si al final se le hacen preguntas, ellos están ahí para responder. O sea... Y es tan sencillo de decir, no, no, mira, participan, lo que pasa es que esto, y esto, y esto. Y fíjate que en República Dominicana mueren alrededor de 63 mil personas anuales, como esa cédula tenía, ¿cuántos años? Diez años tenía. Y aquí hay un subregistro de 70% de los muertos. Eso es increíble. Entonces, esa es una explicación. Hubo una época electoral que tú eras salvaje aquí. Exacto. Y esos famosos colchones y cosas. Eso es la única explicación. Es la única, la única racional. Pero, cuando tú no explicas, tú estás dando pie y pauta para que los sectores que puedan... A la especulación. A la especulación. Científica y no científica. Y en este proceso electoral no nos podemos permitir esa explicación. Y en 12 sectores que prácticamente quedarían fuera de la competencia electoral pueden coger ese espacio para echar un discurso y decir, perdimos por tal cosa. Y echarle un jabón al Sancor. Exacto. Entonces, es eso. Actuar con nobleza es lindo en lo que, cuando tú manejas cuestiones públicas. Los cegos se dejan a un lado. Los temores, los temores también. Porque estamos hablando de un grupo de miembros que arbitró muchos de esos procesos electorales donde el padrón no era tan del todo... Bueno, en el caso de participación ciudadana tenemos que... No es...